Preguntas de su señoría, don Antonio Silván Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cree que su ministerio está actuando con transparencia? Muchas gracias. Señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tiene la palabra. Sí, sin la menor duda. El senador Silván Rodríguez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, señor ministro, el señor Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno haciendo de la transparencia una de sus banderas. Pero, al igual que con otras tantas cosas, pronto pudimos comprobar que eso también era mentira. Hasta tal punto mentía que su Gobierno es el más opaco de la historia de nuestra democracia. Podemos decir que la opacidad del Gobierno Sánchez es directamente proporcional a su soberbia y a su arrogancia. Pero, mire, aún hay más. Ustedes, los socialistas, no creen en la transparencia. Hablan de ella, presumen de ella, pero solo de cara a la galería. Ustedes exigen transparencia, pero cuando llegan al poder, total opacidad. Ustedes son alérgicos a rendir cuentas. Y le digo esto porque en mi ciudad, en León, también tenemos un buen ejemplo de esta alergia a la transparencia. Mire, el alcalde de León es el primer alcalde que realiza un viaje internacional supuestamente de interés excepcional para la ciudad del que no se hizo anuncio, del que no se conoce su desarrollo, del que no se conoce su contenido, del que no se conoce su agenda, del que existe nulo resultado para la ciudad de León. Nulo resultado. Por eso, señor ministro, aprovechando esta pregunta y que usted es el jefe de la diplomacia española y que ya que el alcalde de León no nos cuenta nada, usted, estoy seguro, que puede arrojar algo de luz sobre el viaje que el alcalde de León y su mujer realizaron a Catar el pasado mes de diciembre, entre los días 3 y 7. Los leoneses estamos muy expectantes, muy ansiosos por conocer los contactos realizados durante el viaje, las gestiones realizadas, o si durante el descanso del partido de la Copa del Mundo España-Marrocos al que fue invitado el alcalde junto a su mujer, se cerraron importantes acuerdos para León. Seguramente usted no puede responder a nada de esto porque no fue el interés de León el que motivó este viaje, pero lo que sí puede responderme es algunas cuestiones que sí tiene la obligación de conocer. Dígame, señor ministro, ¿conocía a su ministerio el viaje? ¿Contactó al ayuntamiento de León con su ministerio para concretar alguna reunión o gestión? ¿Fue el alcalde de León y su mujer recibido por algún miembro de la Embajada Española en Catar? ¿Puede confirmar que el alcalde mantuvo algún encuentro con autoridades o empresarios cataríes entre los días 3 y 7 del pasado mes de diciembre? Señor ministro, estas sí son preguntas que usted puede responder y espero que lo haga. Y espero que, a diferencia de los vuelos del Falcon, este viaje no sea declarado materia sensible para evitar rendir cuentas sobre él. Los leoneses le miramos, señor ministro. Muchas gracias.